Como Dios a la Reina Isabel y en cierto modo los protocolos empiezan a manifestarse y estamos hablando ahora vía Skype con Yvonne Pérez, periodista español que nos va a dar una apertura de lo que está sucediendo en estas horas. Te damos la bienvenida junto a Carla Bun y soy Matías Vázquez. Bienvenido, Yvonne. Hola, Yvonne. Hola, Matías. Hola, Carla. Estas son las imágenes del momento desde Southwark, un parque que se encuentra en las proximidades de la Torre de Londres. En estos momentos acaban de abrir los accesos a la Capilla Ardiente, pero hasta escasos momentos ha permanecido cerrado debido a las largas colas. En estos momentos las indicaciones hacen saber que hay colas y listas de espera hasta 14 horas para que los británicos puedan ver a su reina, lo que se traduce a 25 kilómetros. O sea, es una fila inmensurable. Las autoridades han intentado cerrar los accesos para evitar las aglomeraciones. En todo momento, en todos los puntos, han visto unidades portátiles de baños para que la gente pueda hacer sus necesidades, así como puntos para que la gente pueda beber agua y también puestos de primeros auxilios. Estamos viendo que la cola está avanzando rápidamente y hemos visto a veteranos de la Segunda Guerra Mundial, miembros de la Armada Real y también hemos visto a familias que están aprovechando que hoy sea sábado, que es un día festivo, y que los niños no van al colegio para acercarse aquí a rendir tributo a la soberana. Hoy se espera que acudan aquí a la Capilla Ardiente William y Harry para hacer lo que se conoce como la Vigilia de los Príncipes. Van a participar en esta Vigilia junto a otros seis nietos de Isabel II y todo a esperas de que lleguen aquí 500 jefes de Estado y exjefes de Estado para honrar a la reina. Ivonne, además de los británicos, también se puede ver gente de otras partes del mundo que aprovecharon que están paseando por Inglaterra y dijeron, bueno, vamos y aprovechamos para darle una despedida a la reina. Estamos encontrando gente de todo tipo, de todas partes del mundo, principalmente británicos que han querido acercarse aquí desde que han sabido la noticia, pero no han podido aprovechar hasta el fin de semana y la gente acude con ramos de flores y también con ositos de Paddington. Pero no se puede, ¿no? Es un símbolo, no se puede traer objetos ni flores, han pedido que por favor acudan con lo que tienen. También se ha visto al arzobispo de Canterbury que ha bendecido a la gente que ha llegado a la primera fila porque esta noche ha hecho bastante frío aquí, las temperaturas han llegado a los 10 grados centígrados y la gente ha tenido que cubrirse con mantas para ver a la reina. Y ahora está calentando, ahora ha salido el sol, lo que hace que la espera sea más amena. Ivonne, analizando un poco lo que está pasando en este momento en Londres, en todo Reino Unido, por un lado el adiós de la reina Isabel II y por otro lado también el nuevo rey, Carlos III. ¿Cómo sentís que la gente en Reino Unido lo empieza a recibir a Carlos III? Sabiendo que en las últimas horas hubieron videos que se lo mostró con cierto enojo en algunas actitudes que llamaron la atención y marcan una diferencia muy fuerte con lo que fue la reina Isabel. Sí, así es, Matías. A Carlos III le han bautizado como Carlos el Tintero por los problemas que ha tenido con los bolígrafos. Vimos imágenes de cómo se le manchaban las manos con las tintas. Y bueno, pues aquí el sentir general es de que siempre ha sido un príncipe torpe, que estas críticas que se le están haciendo no son nuevas y que se está viralizando por los escándalos. Pero dicen que desde el primer momento que no era candidato idóneo para llegar al trono y que no es una cosa nueva. No reaccionan con sorpresa ante esta nueva proclamación, ante este nuevo rey. Está bien, es para analizar un poco lo que está pasando en este momento. Y el último adiós, los preparativos. El lunes va a ser el día más triste, el día más difícil. Toda la logística que vos estás comentando y este ensayo de lo que va a ser el gran funeral, el gran entierro de la reina Isabel II, también tiene que ver con la seguridad. ¿Cuántos efectivos encontrás en la zona? Pues la zona, no sé si se aprecia, pero la zona está fuertemente acordonada. Se habla de 10.000 policías. Ayer, bueno, recordemos que hubo un suceso, ¿no? Que era un suceso ajeno, digamos, a esta cola. Hubo una agresión cuando un individuo acuchilló a efectivos de la policía. Hoy se quiere evitar que haya incidentes. El Reino Unido sabe que el mundo está mirándolos directamente. Están volando en todo momento helicópteros. Hemos visto que volaban como cuatro helicópteros sobre nuestras cabezas. Continuamente hay inhibidores. No podemos conectar con vosotros porque nos están cancelando la señal. Y por otra parte, pues bueno, mañana también se espera la llegada de los mandatarios. Y los mandatorios están realmente decepcionados porque no les dejan acceder al centro de Londres en sus vehículos oficiales. No así como a Joe Biden, que llegará en su VEAST, que se llama, bueno, el coche blindado que suele utilizar y al que le ha sido permitido utilizarlo para llegar al centro de Londres. Ivonne, ¿y qué opinión hay con el tema del Papa, que está muy mal de salud, con su problema en la rodilla y que no va a poder participar mañana? Digamos, recordemos que no se encuentra aquí, que no podría llegar aquí. Ha estado en contacto, en pleno contacto con el embajador británico y no va a acudir. Se sobreentiende que no tenga que acudir porque, digamos, que la reina era cabeza de Estado de la Iglesia Anglicana. Y al ser un Papa católico, pues el Papa no debería de llegar aquí. Sí, Ivonne, analizando un poco lo que estabas comentando, la llegada de Biden, que quizás, entre comillas, va a tener un acceso un poco más fácil que los demás líderes. ¿Qué líderes del viejo continente y del mundo van a estar presentes en lo que va a ser el gran adiós a la reina Isabel II? Pues bueno, aquí principalmente se habla de la llegada del emperador de Japón y de su esposa. Van a tener que viajar y van a tener que viajar durante 24 horas. También está teniendo bastante polémica, en España sobre todo, la llegada del emérito del rey Juan Cardos I. Recordemos que tiene causas pendientes con la justicia británica y es que Corina Larsen, su amante, su pareja de por aquel entonces, la habría denunciado por haberle sometido a actos de espionaje y también haberla presionada por la relación que tuvo con ella. El rey emérito acude aquí por una invitación personal. Recordemos que es pariente lejano de la reina Isabel II y no vendría aquí como jefe de Estado, al contrario que su hijo Felipe VI, que acudiría aquí junto a la reina Emérita, la reina Sofía, y su mujer, doña Leticia. La verdad que estás haciendo un gran informe, Ivón Pérez, periodista español en Londres, contándonos el minuto a minuto de lo que está sucediendo. Ivón, vos hablabas recién de los efectivos que van a estar de los líderes que están llegando y al mismo tiempo el clima. ¿Cuál es el clima de la gente? Hay angustia, pero al mismo tiempo hay muchas generaciones, porque fue una reina que vivió tantos años que tiene gente que la sigue quizás en sus primeros años como reina, gente que la está conociendo ahora. ¿Qué se ve? ¿El contexto familiar, contexto de gente mayor? ¿Cuál es el ámbito que estás notando ahora en ese escenario? Pues estamos viendo caras bastante sombrías, caras de gente que está realmente triste. Mucha de la gente que acude a esta capilla ardiente se arruía en señal de respeto ante la reina. Hemos visto también lágrimas y aquí es sobre todo la gente mayor la que se acerca, gente que por poco alcanza no la edad de la reina, pero sí que se acercan a los 80 años y que hablan de un contexto, no conocen un Reino Unido que no haya conocido a la reina Isabel II. Dicen que va a ser difícil que esta figura, este símbolo, no esté presente. Y también se habla de que la gente, los más jóvenes, no conocen quién es Cardos III. Se ha hecho un estudio que dice que en los colegios nadie sabe de nuevo monarca. Entonces, aquí hay bastante controversia porque a partir de lunes van a ser sustituidos 28.000 millones de monedas con la cara de Isabel II, para poner la cara de Cardos III. Esto está creando un poquito de controversia en el país. Y la gente que tiene, pues bueno, que tienen los hosteleros y los comerciantes que venden artículos con la cara de Isabel II, han dicho que no los van a retirar. Y en estos momentos, lo más vendido, pues, los bombones con la cara de Isabel II y también los de Lady Di, a la que no le olvidan, que sea la nueva reina consorta, Camila, que parece que los británicos se niegan a aceptar todavía. Sí, me da la impresión que es un merchandising que no va a salir de circulación. Y en cuanto a figuras públicas, deportistas, artistas... Estuvo Bebcan ahí haciendo la fila. Sí, bueno, ayer una compañera, una periodista, se encontró con el mismísimo David Beckham, el futbolista, que podía haber accedido, recordemos que es SER, que es SIR, y podía haber accedido desde, digamos, la fila oficial de invitados, de las autoridades invitadas, pero acudió, hizo cola, como todo cristiano, como todo feligrés, que se dice, ¿no? Y estuvo durante 12 horas en la cola firmemente, aguantando como todo británico, como si fuese cualquier ciudadano. También hay cantantes, estamos viendo gente uniformada, gente con faldas escocesas, que digamos que vendrán, me imagino, que de Escocia, pero sí que hay gente bastante variopinta, aquí cada uno, hay gente de todas las razas, de todas las culturas, todas las edades, y hasta uno mismo. Es increíble el respeto que vos estabas manifestando, que se ven las imágenes. Cuando estaba ayer David Beckham, se escuchaba el ruido del paso de todo lo que es esa realeza que acompaña a este último adiós. Iván Pérez, desde ya, muchísimas gracias. Si querés repetir tus redes sociales, así también la gente tiene contacto con vos, te agradecemos. Iván Pérez TV es el Instagram del... ¡Gracias!